El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realizará una reunión de emergencia para abordar los violentos enfrentamientos entre los manifestantes palestinos y las fuerzas israelíes a lo largo de la frontera de la Franja de Gaza. La reunión podría tener lugar dentro de las próximas 24 horas. 45 civiles palestinos fueron asesinados, incluidos 8 niños menores de 16 años, y más de 2.000 han resultado heridos. La escalada ha traído casi 100 muertos y más de 11.000 heridos desde el 30 de marzo, cuando los palestinos celebraron las protestas del Gran Retorno de Marzo. Condenamos con el más fuerte término esta atrocidad por parte de las fuerzas de ocupación israelíes que utilizan el poder de fuego masivo contra civiles que tienen derecho a manifestarse pacíficamente, y que así lo han hecho. El observador de la ONU exigió protección internacional para la población civil e instó al Consejo de Seguridad a condenar esta masacre y brindar seguridad a los palestinos. Respecto de la formación de una investigación independiente, Manzur dijo que 14 miembros del Consejo de Seguridad estaban receptivos a la DEA, pero un miembro está obstruyendo al Consejo de hacerlo. Con información de la Oficina de Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.